No lo quiere hacer perder más tiempo, qué lindo tenerlo acá, es un amigo de la casa, nos visita cada tanto cuando puede. Yo me imaginé que hoy iba a andar por el interior porque hoy hay oficinas móviles por todos lados, que ya vamos a contar un poquito de eso. Escribano Marcos Amarilla, interventor del Instituto de Previsión Social. Buen día, Escribano. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Felo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Marcos? Muy bien, muy bien. Yo estaba sorprendido, el otro día veo así en un portal, quiero Mandillú, decía el título. Qué ambicioso, dije yo, ¿Marcos Amarilla quiere Mandillú? Bueno, no, es algo personal, es algo con un grupo de amigos. Pero bien los periodistas tienen la culpa, porque los títulos son los que... Sí, los títulos. Pero sí, bueno, tenemos... ¿Tiene ganas ahí? Sí, sí, por supuesto. ¿Podemos recuperar ese glorioso Club Mandillú? Sí, Dios quiere, sí. Que era conocido en el mundo, Mandillú. Así es, sí, Dios quiere. Uno antes decía corriente, Mandillú. Totalmente. No sé si era por el nombre, que es un nombre raro, que suena lindo. Camina o tiene la oportunidad por ahí de andar por otras provincias, y cuando ve distintas camisetas que están a la venta o souvenir de equipos deportivos, siempre hay una camiseta, un souvenir o algo de Mandillú en cualquier provincia del país. Yo me acuerdo cuando empecé uno de mis primeros trabajos, era una empresa que era sponsor de Mandillú, que era Caplex, con X. Y tener esa remera era, wow, era como tener la del 10. Tal cual, tal cual. Qué lindo, me gusta. Lo hace como hobby, lo hace por pasión, lo hace... ¿Por qué? Bueno, lo hago porque... ¿Por qué tiene ganas de complicarse, Marcos Amarillo? Con un grupo de amigos, estamos queriendo recuperar el club. Bien, ahí. Es un grupo de amigos que cuando el club estuvo desaparecido, diríamos así, fue el que lo reinstaló otra vez en la escena deportiva de la provincia. No fue fácil. Y bueno, después de eso hubieron otras comisiones directivas. Y hoy la verdad que vemos que el club está sin rumbo. No está fácil la situación. No está fácil la situación institucional del club. Y bueno... Pero se puede remontar. Sí, sí, por supuesto. Bueno, yo le dije que no íbamos a hablar. Cualquier resultado deportivo siempre es remontable. Bien ahí. Y creo que institucionalmente, en Mandillú, creo que sí. Y tengo la voluntad de que es recuperable y es remontable para el hincha, para el socio del club y para todos los correntinos, porque es una marca registrada para correntinos. Seguro que sí. Bueno, un día de estos tiene que venir a hablarme exclusivamente de eso. ¿Cómo no? Me gusta. Yo desde acá lo apoyo. Porque lo conozco, sé que es bastante caprichoso y si se lo puso como objetivo, caprichoso en el buen sentido, con los objetivos y lo va a lograr. Ojalá, necesitamos tener una alegría en corriente. Ojalá que sí. Ya un poco de Mandillú vendría bien, vendría muy bien. Bueno, volviendo al tema del Instituto de Prohibición Social. ¿Ya hay fecha de mudanza? Ahí metí el dedo. Tenemos una fecha tentativa. Puede ser septiembre. Ah, falta poco. Puede ser septiembre. Ya estamos trabajando. Tuvimos reuniones con el gobernador y así que estamos apurando un poco las cosas que van adentro del Instituto. Claro, porque hay todo un sistema. Es todo un tema, así que bueno, ya tenemos conversaciones con los otros organismos que también van a ir al edificio. Mira, a mí me dicen, te vas a mudar a ese edificio y ya estoy sentado ahí con mi bolsito con la ropa, la puerta, porque es tan lindo, qué lindo edificio. La verdad que va a ser un refresco para la institución también. Totalmente. Muy bueno. ¿Y cómo ha sido el mes de abril en cuanto a actividades? Porque pude ver, entro siempre a la página del Instituto de Prohibición Social que invita a la gente que ingresa. Y vi que fue un mes de abril con bastante presencialidad en cuanto a oficinas móviles, por ejemplo, en el interior. Sí, la verdad que fue muy bueno. Por ejemplo, dentro de todo la pandemia nos permitió seguir teniendo una presencia territorial importante, salvo muy pocas localidades, y en esas localidades los hacemos desde el punto de vista, desde por videollamadas, hacemos la atención de la oficina móviles. Estoy viendo ahí esa imagen, no deja mentir ninguna de todas las imágenes que estamos mostrando. ¿Cómo se cumple con los protocolos? Sí, sí, totalmente. La verdad que los beneficiarios del Instituto cuando se acercan a las oficinas móviles, lo hacen con mucho cuidado. Sí. Con mucho, con mucho cuidado. Ahí, bueno, esa fue la oficina móvil de Mantilla, que fue la inauguración de la oficina móvil. Hemos inaugurado... ¿A qué le gusta ir al interior? Va a muchas habilidades. Sí, principalmente cuando tenemos inauguración nueva. Ah, bien. Cuando tenemos localidad nueva que atender. Y más que nada también para... Porque todos estos trabajos se realizan coordinando con los municipios. Nosotros, por ejemplo, en el día de ayer estuvimos hablando con la intendente de San Cosme y nosotros teníamos previsto fecha para mañana a San Cosme. Y bueno, decidimos prorrogar para fin de mes la actividad de San Cosme. Y esto, bueno, es una primicia. Porque, bueno, tuvieron casos de COVID, inclusive en el personal de la administración del municipio. Y bueno, entonces, no queríamos complicarlo. Este sistema de fases que mantiene el gobernador de la provincia, muchas otras provincias lo están mirando porque parece que es uno de los sistemas que funciona. No es el sistema de cerrar todo, como está ocurriendo en el AMBA en este momento, sino que de acuerdo a cada localidad, como usted cuenta, el caso de San Cosme. Aparecieron los casos, retraccedemos un poquito a lo que teníamos planificado. Sí, y lo importante es trabajar con los intendentes, que son los que día a día están viendo y palpando la realidad del momento en esa localidad. Bueno, como pasó ayer con San Cosme, y así, cada vez que nosotros tenemos una fecha determinada, nosotros prácticamente cuatro o cinco días antes de terminar la fecha, hablamos con los intendentes y definimos cuál es la situación, si está bien, si no está bien, si habría algún problema para el ingreso. Pero, bueno, y lo vamos determinando y lo vamos acomodando, por supuesto. Bien. Y la gente, ¿cómo lo tomó? El otro día hablaba, yo no me acuerdo si era de Santa Rosa, que me dijo, vino el escribano, morir, anduvo por ahí, por esa zona. Sí, sí, anduvimos por ahí. Y me dijo, para el beneficiario, tener el contacto con sus funcionarios es muy importante también. Sí, 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 porque no es un trámite más el que se va a hacer. Es un trámite que se va a continuar y mantener durante toda su vida, el trámite de la jubilación o, en su caso, de la pensión. Por eso que creo y estoy convencido de que es así, que el acompañamiento al beneficiario en esta etapa, en sus consultas, en sus requerimientos, en las dudas que tenga, el acompañamiento institucional es muy importante. Porque es un paso muy importante, además. Totalmente. Y que parece difícil de entender, pero no es tan complicado. Para muchos es un salto al vacío, a un vacío que no se sabe con qué futuro se va a encontrar. Y, inclusive, estuve conversando con gente que institucionalmente las reparticiones públicas no tienen algo donde se le va preparando a la gente para esa etapa. Es cierto. Hay muchas personas... Era como el cajero en algún momento. Nos daban la tarjeta y nos enseñaban cómo se usaba el cajero. Exactamente. Esas cosas han ido cambiando con el tiempo. Bueno, en eso estamos nosotros, juntos con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Coordinación, distintas áreas del gobierno, estamos, el CISPER, estamos trabajando para que esa transición del activo al pasivo sea rápida, expeditiva, segura y que el activo no vea con una incertidumbre ese paso a seguir. Para eso se está trabajando y ya lo estamos, las últimas etapas de delineamiento, diríamos así, de poder obtener un beneficio jubilatorio rápido, expeditivo, seguro y que sea realmente que se puedan jubilar dentro de los 30 días siguientes, que no haya ninguna interrupción en cobrar su salario y que realmente sea algo seguro. Hay ahora como una orientación vocacional para ser pasivo. Eso está bueno. Una preparación como para que uno no llegue tan... Sí, sí, sí. Porque de por sí ya pasar a ser un jubilado ya es un salto tremendo en la vida. Es importante hacerlo, totalmente. Las oficinas móviles, ya más o menos algo me adelantó, lo que va a ocurrir con San Cosme, pero hay todo un cronograma ya para... Sí, bueno, estamos a principio de mes, ya empezamos la actividad, hoy estamos en Goya, vamos a estar en Brucuyá. ¿También aquí en la capital? También acá en la capital, en el barrio Laguna Seca. La verdad que las oficinas móviles acá en la capital es una oficina que está funcionando muy bien. Son durante todas las semanas, vamos a un barrio distinto. Hoy estamos en el barrio Laguna Seca, lo vamos a hacer en el barrio Doctor Nicolini, 17 de agosto y Molina Punta. Goya, que es una ciudad importante. Es una ciudad importante, la verdad que tenemos una demanda muy, muy, muy grande en la ciudad de Goya. Es una de las localidades donde más demanda tenemos cuando vamos. Realmente el trabajo que se hace ahí en Goya... Se acondiciona muy bien el lugar, además, ahí donde lo hacen siempre en Goya. Sí, sí, es al lado del hospital, en la oficina de desarrollo social que tiene la provincia. Es un lugar muy amplio, se trabaja muy bien. Se van a enojar los de Liebi, ya no es más colonia. Ahora es Liebi. Ahí tenemos, en Goya tenemos el acompañamiento de la gerente del instituto, que es la doctora Geraldine Calvi, que ella siempre está ahí, al pie del cañón, diríamos así. Bien, sí, en la primera línea. En el operativo, exactamente. Preparada. Y es como vos decís, el acompañamiento de los funcionarios en los trámites es muy importante. Es importantísimo. Le da otro toque. En Colonia Liebi también están hoy. Hay un cronograma importante. ¿Cómo se define el cronograma? ¿Cómo se arma? ¿Cómo se decide vamos a ir a tal lugar, a tal lugar? Bueno, nosotros generalmente tratamos de respetar las fechas. Cuando nosotros decidimos en su momento el cronograma, hace más de un año, tratamos de que siempre en las localidades vayamos relativamente siempre en la misma fecha. Por ejemplo, a principio, porque para que la gente tenga más, se acostumbra a que sepa que a principio de mes van a estar por acá. Claro, cuando la gente se acostumbra es más efectivo. Exactamente. Por ejemplo, siempre el primer día hábil o dentro de los primeros cinco días, hacemos Goya, Empedrado, San Roque, Mantilla. Entonces la gente sabe que a principio de mes vamos a estar ahí. Antes que se me pase, estaba viendo que hay lugares que hacen por videollamada. Sí, porque en esas localidades hay alguna restricción de acceso, entonces trabajamos con el municipio para que se haga por videollamada. Ahora, Escribano, ¿tienen personal suficiente para recorrer tantas localidades? ¿Hay personal humano del IPS? Sí, 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 hay personal humano, el personal está acostumbrado, ya es una metodología que se venía realizando. Nosotros le hemos dado una impronta propia a este tema. Sabemos que el contacto con la gente es fundamental. El contacto y el trato. ¿Hay capacitación interna? ¿Hay una comunicación interna para abordar esto que usted cuenta que después llega en definitiva? Sí, y sobre todo lo que hay es capacitación y conocimiento interno. El personal que va a las oficinas móviles son agentes que saben el manejo de todas las áreas del instituto. Porque tienen que tener la capacidad de poder responder cualquier planteo que le haga beneficiario en el interior de la provincia. Claro, porque hay una cosa que es muy tradicional ya, de por vida, que el empleado público es el empleado que te trata mal, el que te atiende mal, y no siempre es así, porque hay toda una nueva generación que trabaja de otra manera. Y más en estos lugares tan específicos donde tienen que tener un trato, sobre todo con gente con adultos mayores, que son la mayoría, hay que tener ahí una sensibilidad. Sí, sí, totalmente. Y aparte la gente también te exige, te exige que uno tenga un buen trato con las personas. Quizás antes uno era un poco más sumiso, o no le importaba mucho lo que le diga, pero ahora todas las personas te exigen mayor responsabilidad en la función. Ya sea desde el titular de la institución como el agente que está sentado frente al beneficiario, le exige que sea bien atendido, y me parece perfecto que así sea, porque eso implica que la institución se debe preparar para hacer esa atención. Bien. Y están trabajando fuerte las redes sociales también del instituto para que todos tengan a mano también la información, porque en definitiva la virtualidad ahora es como que... Sí, es una herramienta que el año pasado con la pandemia pusimos mucho foco en eso. Por ejemplo, todos los días lunes de la semana, en nuestras redes sociales, la principal de todas es el Facebook. Es la más usada que el corriente. Sí, es la más usada. Sale cómo obtener el recibo digital. Todos los lunes ya es como la Biblia, ya estamos encargados de que todos los lunes sale a publicidad por las redes sociales cómo obtener el recibo digital. Y la verdad que cada vez tenemos más adherente al recibo digital, y estamos muy contentos con esas herramientas. Ayuda mucho esa herramienta, porque es una herramienta que por ahí libera un poco la línea telefónica también. Totalmente. Y la deja para otras cosas importantes. Escribano, ¿quedó algo así que me quiera contar? No, la verdad que quiero agradecerte la oportunidad de siempre estar acá en tu programa. Y bueno, transmitirle a la gente que no tenga miedo en acercarse al instituto, que no tenga miedo en el interior de la provincia, en acercarse a las oficinas móviles. No importa la pregunta, la duda, aunque a ellos les parezca que sea, como se dice, una pavada, pero para nosotros es importante que no se queden ustedes con la duda. Así que acérquense a las oficinas móviles. Hoy en Laguna Seca, en la ciudad capital y en el interior de la provincia cuando estemos, nosotros nos encargamos de hacer la publicidad en los medios radiales de la localidad siempre. Así que, bueno, la verdad que los esperamos. Y seguimos atendiendo en el edificio central por terminación del número de documentos. Eso es importante, salvo que venga del interior de la provincia, que ahí sí va a ser atendido directamente. Bien, y a ingresar a la página, al Facebook del Instituto de Previsión Social, que ahí tienen toda, toda la información. Hay que generar ese ámbito. ¿Poniendo IPS corriente? Ya, en el Google ponés IPS y ya, listo. Ahí tenés toda la info. Un placer recibirlo. No, por favor. Y espero recibirte pronto con buenas noticias para Mandichu. Me encantaría. Ah, bueno. Yo también. Sé que tenés ahí un apoyo de gente importante que quiere recuperar el club. Sí, sí, son un grupo de amigos que estamos muy interesados. Gracias por la visita. Gracias. Gracias.